¿Qué es la novela de Lisboa? Porque era algo que ya había destinado como un presupuesto. Entonces, de algún modo, cuando veo una novela de duración extendida, que me atrae algo de su universo, es algo que voy a ver, a ojear. Cuando vi que era contemporáneo, cuando leí el tema de la novela, la época, los personajes que aparecían, dije, bueno, me interesó al instante. Y bueno, fue a través de esta novela que cuando la terminé de leer, dije, quiero contactar a este escritor, me parece alguien que tiene una cabeza superior a lo que podía imaginar en un contemporáneo y personal que vive en mi país. Una novela así, que sucede en una sola noche, que tiene evocaciones y evocaciones y evocaciones adentro de esa misma noche también. Es una novela espacial donde los personajes están buscando un hijo, buscando huir, buscando un pasaporte, buscando esconderse del otro. Entonces, hay como una ciudad donde hay gente en fuga todo el tiempo. O sea, quedé deslumbrado. Y un poco, es la que más quiero porque es la que me hizo conocerlo, básicamente, ir un día a La Plata y tener la suerte, además de admirarlo como escritor, poder reírme y fascinarme con su humanidad y con lo que él era. Bueno, esta escena es, están en la otra Anchorena y Ordoñe, que es un misterioso solterón que es como el que lleva adelante toda la novela. O sea, van a ir a espiar a Madame de Mexicán mientras tiene relaciones con un señor en un cuarto con timón. Y esta es la escena. No quería mirarlos coger de cerca, no, pero atisbar por el cerrojo de la cerradura. ¡Qué deseo tan antiguo y qué placer tan inocente! Y su silencio, a oídos de erlaucha, sonó como un signo de aprobación y un motivo de mayor felicidad. Y por un segundo, saborearon ya una victoria segura. Pero dos cosas habían alterado los planes. El tercer piso se hallaba casi a oscuras y como estaba amaneciendo ya me encendían las luces de pasillo. Y Anchorena y Ordoñe, inmóviles en la penumbra, se habían demorado desorientados sobre el rumbo a seguir. ¿Cómo saber cuál era el cuarto 319? Finalmente, fue una mujer en desavillé, que venía hacia ellos sin advertirlos, que nos decidió a colarse por la primera puerta. Simplemente porque las otras estaban cerradas y del picaporte de la pieza vecina colgaba un cartelito, recién puesto, a un oscilante. De modo que era muy fácil deducir que ese era el cuarto donde acababa de meterse Madame Mexicán, deseando no ser molestada. Y por otro lado, tan pronto estuvieron dentro y cerraron la puerta, antes mismo de que Erlaucha tuviera tiempo de encontrar la luz. De aquel cuarto vecino empezaron a llegar los inequívocos ruidos de dos que cogían frenética, furiosa, arrasadoramente, con una libertad y un histrionismo para alentarse el uno al otro, que Ordóñez no habría sospechado nunca en gente civilizada, haciendo temblar piso y paredes, y aún aquel cartelito en el picaporte que repicaba la puerta como el puñito de un cornudo viejo y celoso, dando al hotel el aire de un barco zarandeándose en el mar de su propia lujuria, llevándolos antes de tiempo mucho más lejos de lo que el mismo Laucha había querido llegar. Solo dos gruesos haces de luz caíen por los lados de la banderola abierta, y bajo uno de esos leves rayos de luz, Ordóñez descubrió cómo, pasado un instante de desconcierto, el Laucha se encendía. Reconociendo en ese espectáculo erótico uno de los típicos dones suplementarios con que Dios favorecía a los Sanchorena desde el mundo al mundo, y lecto de lamentarlo, sin prender siquiera el velador, Ordóñez dio gracias al cielo, avergonzado como estaba de su propio cuerpo inmanejable, se dedicó a escuchar obscenamente. Y antes de que Ordóñez pudiera reaccionar, había desabotonado torpe violeta desgarradoramente su bragueta, y había sacado afuera aquel miembro enorme cuyo olor en la oscuridad afectó a Ordóñez tan potentemente como el recuerdo de su silueta bajo el pantalón, la primera verga ajena y dura que veía en su vida. ¡Pelá, hermano, pelá! le gritaba el Laucha en voz baja, sobresaltándolo porque él creía que lo había olvidado, y acercándose para encontrarlo le cerró una mano en el hombro, por cuyo temblor éste comprendió, alucinado, que el Laucha demoraba su orgasmo con una cortesía, por llamarla así, imposible de desatender entre caballeros. Y entonces, impaciente, después de buscar con su boca el oído de Ordóñez, azotándolo con ese aliento contenido que ahora olía también a su propio deseo, había empezado a comentar en voz baja y procás las invisibles proezas de los amantes. Sentí, decía, se explayaba casi ininteligiblemente, como si los gritos desgarrados de la mujer precisaran de alguna ilustración para excitar. Sentí, así solo para librarse de la vergüenza de parecer poco hondo. Ordóñez mismo desembarazó dificultosamente su hija de los entresijos de su calzón de frisa, y apenas se había atinado a acariciársela con descuido, cuando Anchorena se quedó mortalmente serio y embudeció, como si fuera a desmayarse. Y el inexperto Javier Ordóñez temió haber incurrido en la peor tontera de su vida. Pero lo que sucedió entonces le demostró lo contrario. Devotamente, con un recogimiento de cura que se arrodilla en el momento de la transubstanciación, atravesado por la fuerza que la ceremonia religiosa acababa de convocar, Anchorena palpó con su mano libre a la oscuridad hasta encontrar esa vergüenza de Ordóñez, y cuando la halló se hincó y se la llevó a la boca, y empezó a succionarla con una tal devoción que Ordóñez, sorprendido por la intensidad que incluso una vida opaca como la suya podía disfrutar en ciertos instantes de obediencia, fue incapaz siquiera de moverse un centímetro, solo pudo doblarse sobre sí sin entender, sin querer entender, sin pensar. Sí, era el secreto del mundo el que se le subía desde la INDE, y así al otro lado gritar a los amantes y resoplar de contento de aquel amigo ideal. Esa ausencia de palabras que volvía de pronto ridículas todas las palabras anteriores. Porque solo para esto, sí, el laucha lo había traído hasta aquí. Hasta que de pronto la propia madame mexicana había rompido en el cuarto. Era ella la mujer del desavillé que se había cruzado en el pasillo y que ahora volvía del cuarto de baño. Y antes de encender la luz, los había advertido. E indignada, había empezado a bajar las escaleras gritando casi exageradamente con su voz de títle. Seguramente porque estaba segura de que eran ladrones y allí su cartera acababa de dejar sus joyas y no confiaba en que el concierge la defendiera y quería que aquel shaft de tribunales la escuchase y llegara de inmediato. Así fue. Un carro de asalto llegó antes de que nadie pudiera escaparse del Viardins. Y justo cuando ellos dos apenas se habían venido, tenido tiempo de apostarse en el verdadero cuarto 319. Vecino de los amantes, pero del otro lado. Madame Mexicana no había encontrado que nada le faltase. Pero como la comisaría 33 tenía sospechas sobre las actividades del Viardins. Todos, incluso un vejete Leluar, que era quien estaba haciendo el amor con la muñeca, la secretaria de Madame Mexicana en el cuarto 318, habían terminado detenidos por unas 7 u 8 horas. Embarada en un desprecio que sentía quizá no por los invertidos, sino por todos aquellos a quienes podría extorsionar más adelante, Madame Mexicana se había abstenido rigurosamente de mirarlos a la cara. Pero ni a Anchorena ni mucho menos a Ardoñez les importaba ya nada a ella. Imaginaban que nunca volverían a encontrársela en sus vidas. Y al fin y al cabo la coartada de ambos era, en esencia, verdad pura. Se habían equivocado de cuarto, se habían entregado a placeres de muchachos al escuchar de una pareja. En el cuarto de al lado sucumbía la pasión. Y como había dicho el mismo comisario, ¿Quién en este país, señores? Señores, condenaría una Anchorena por pajera. Lo único que les preocupaba a ambos era la urgencia de despedirse. Y aunque, por cierto, la experiencia dejaría en los dos huellas muy diferentes, ni el laucha, después de dejar plantada a la hermana de Sofía, había vuelto jamás a buscar a Ardoñez. Ni él, secretamente, lo había lamentado, como si tanta intensidad no pudiera repetirse en una vida sin quebrarla para siempre. Ah, la sola idea de encontrárselo por la calle lo había hecho esconderse tantas veces, como este recuerdo se había escondido en los recogos de su cerebro. Y aún ahora en Lisboa, a larga, fue el alivio de llegar por fin, frente a la puerta de su casa, lo que le devolvió la esperanza, mínima pero real, de entender lo que había hecho hoy. ¿Pero qué era? Gracias. ¡Gracias! Gracias.